hola buenas jugones que tal estamos bienvenidos al canal pues estamos en el en Elden Ring y al vídeo 50 de este de este primer run vale el otro día lo vimos os enseñe emoc que es aquí uno de los últimos jefes de la zona esta opcional ya le decimos os enseñe también cómo llegar aquí a Malenia Milenia como lo tengo aquí no la he llegado a la segunda fase pero bueno esto no necesitas entreno y aparte se llama entrenamiento esto se llama jugar se va a entrenar imaginaros cómo es este juego y mirar todo lo que hemos abierto aquí por aquí había un boss y tal estamos aquí que creo que es la última zona pero mirando algún vídeo me he dejado cosas a ver cosas por hacer ahí después de 100 horas un montón de cosas pero por ejemplo aquí la cabaña del señor de la guerra creo que si vienes de noche te sale un nunca de noche no he hecho nada vale pero si haces cosas de noche te salen cosas así que vamos a hacer pasar el tiempo hasta el anochecer a ver si te invaden NPCs y cosas de estas que no he acabado de hacer creo que es por aquí llevo ya la hoja blasfema más 10 y la espada de milos a más 10 voy combinando esto con a ver jugar un mogollón de horas es decir que a lo mejor pensé que no tenía los amuletos esos para matar a Gok y a Mok y todo esto y sí que lo tenía vale estos no creo que es aquí donde te invadían pero bueno no lo sé me cago en la puta es que no me va el gatillo ahora no pues bueno no no hay no hay lo que he venido a buscar estos fuera de cámara acabaré de darle un garbeo porque no no he visto nada esta parte la hice toda vale nos vamos vamos donde estábamos que es la parte ya creo que final he pateado mogollón por aquí ya acabas de encontrar aquí todo lo que es para subir tus armas a más 10 más 9 más 25 más 10 más 9 es las es decir yo que sé la claymore no la espada de milos que es la que estoy utilizando a más 9 esta no escala en fe esta sí que es lo que me interesa la espada de un sagrado más 22 la hoja injertada más 10 el espada de un sagrado de dos es más 10 he cogido las dos hojas dobles la de gárgola más 9 más 23 la espada de godric y la hacha negra de gárgola también subido más 25 más 25 la más la maza pesada es decir más 9 la lavarda dorada más 9 el comandante esta la podía haber subido a más 10 mirar es que ya os digo y el sello de garra más 11 que es el encantamiento que uso no sé si es el mejor o no no le doy importancia vale entonces hemos llegado aquí a esta zona lo que pasa que dejarme que mire porque había un ascensor coño no lo veía hasta aquí y creo que había dos caminos cogí esto para venir a la hoguera bueno cogí esto vi la hoguera ya me senté es porque abrí con la llave vale que vea este hijo puta que nos va a joder si no oh tira esto tío vale con tu padre veis que no tengo almas eh he estado probando cosas y pero no no sé si tengo que ir por ahí no joder vale lo que sí que hice es esa zona veis por ahí bajé pam 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 cam caminé venía hasta aquí vale ah sí por aquí pero esa zona de ahí esa zona de ahí no la he hecho vale pensé que se podía venir saltando y no vale por eso pero a lo mejor de esta tenemos que ir de ahí para allá acá y supongo que es donde estará el boss final vale veis ahí hay un objeto que no he cogido y no sé si muy bien zasca pero bueno vamos a intentar volver a ir ya para lo que nos queda este es el vídeo 50 es lo último los bosses evidentemente vamos a tirar es que es mucho mucho curro vale hay que es incluso estoy haciendo un segundo speed run eh a magia con la xbox la serie x que la verdad es que luce muy bien se ve muy chulo ehh y tampoco voy voy a coger a utilizar cenizas y tal porque a ver entiendo a los que ehh a los que lo hacen rollo dark souls vale pero esto no es un dark souls esto es otra cosa esto es elden ring vale sé que vendrá un perro por el otro lado no hijo de puta es que no tengo espacio aquí tío aquí tengo que ir con un escudo tío pero bueno ya me falta coger el objeto este me cago en la madre que los parió pues es lo que os decía este a puta hacerlos ya con el con el dark souls 3 ya me cuesta mucho vale ya está más preparado para eso aquí la verdad es que el nivel de los bosses y tal es algo exagerado y con ya visteis en el último vídeo que os subí el democ democ es súper complicado y creo que lo hice la primera o la segunda pero claro aparte de utilizar todo lo que se tenía que utilizar pues con la con la invocación la ceniza ya toma por culo vale vamos a cambiar de táctica así le doy ahí con esta esta tiene este piedra de forja dragón antiguo veis estas cositas estas cositas para acabar de subir el arma mirar ahí me he dejado otro objeto aquí sobre todo encontramos que es la parte final objetos de este tipo o sea que viene por ahí veis y esa zona la verdad es que no sé qué zona es vale tengo hueso de regreso algo que se le parezca no esto no mirar todas las mierdas que llego a tener bueno no sé no sé cuál es tío bueno vamos a hacerlo al revés vale vale pues ahora sí seguimos desde la hoguera ya fuera de cámara miraré que armas más puedo subir a más 25 también conseguí también conseguí las esferas para comprarlas todas vamos a sentarnos un momento para guardar aquí ya está vale entonces hemos dicho que de aquí para allá que tropecientas y la madre se ve de puta madre el juego eso sí eso lo han mejorado desde que salió mirar me preocupa bueno vamos a darle a este vale este es el más duro y es el que dejé vale perfecto ahora sí no me cago en tu padre ojo que no me quiero caer como puedo fallar vale vale con tu padre no te levantes no veo que haya ni oh mierda me ha visto joder siempre fallo así veis estas nos dan puntos de PC puntos de salud no me acuerdo canillos llevo ojo que por detrás en estos casos veis sabía que había me cago en la puta me cago en la puta ahí lo llevas vale el otro se va a levantar que es un cabrón pero al menos lo he tuneado un rato a ver cuánta vida vale vámonos corriendo piedra de forja 7 bueno esto no es tan interesante eh ya os digo este aumenta fuerza aumenta 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 destreza y los PC máximo no vale perfecto joder joder en aquí el ataque de caída es espectacular lo que pasa que vale visto esto vamos a probar la hoja injertada que me mola un huevo con la espada esta de no esta no esta es la que estaba utilizando sino el espadón exterminador de dioses vale no hago soul fashion es decir no me cambio la armadura sigo con la misma vale hemos dado la vuelta al ruedo no me quiero dejar nada sobre todo ya os digo porque antes de dejar el run ya no subiré ningún vídeo más de este build a fuerza eh está casi todo en 50 vídeos ha dado para mucho sobre todo muchas muertes en mirad a ver el daño mirad de uno oh estos cabrones salen no sé dónde coño salen vale esto me viene bien con los bosses cada vez que me matan eh con 50 vídeos que son unas 50 o más de 50 horas es una auténtica borrada vale no no tío fortaleza fulgurante dorada esto no sé qué debe ser una ceniza de estas o qué no esto vale aumenta resistencia al rayo vale esto es un dragón pero sin mira este va a tirar rayos fijo pero sin caballo tío como que paso no sé si va a venir me está fallando el gatillo izquierdo del tengo el mando el bueno de xbox no el el de 180 euros no sé cómo coño se llama y no me va súper bien es genial pero hostia puta no no me ha salido muy fiable vale no sé si había objetos o no me da igual tampoco lo voy a hacer vale creo que el camino es para allá hay un tío aquí y otro que va a caer seguro vaya pida la de forja 8 mira vale pues hay que rebuscar el camino lo voy a quitar porque ya hemos salido bueno hemos salido aquí no pero debe haber es que esto me falta esta zona de aquí que seguramente es es ese es creo que es ese vale desde ahí a lo mejor por ahí no puedo utilizar el caballo igualmente soy muy de souls lo digo porque me ha gustado mucho me han gustado las zonas estas en las que no se puede utilizar el caballo las típicas zonas de souls vale vale espérate espérate porque hay que ir ahí creo que el camino está por aquí ¿no? no bueno a lo mejor es la parte de no me he fijado le he pegado al dragón y me he largado a lo mejor hemos venido por ahí creo o sea ya me cago en la reputa un ascensor tío yo que sé hasta ahora no me ha sido difícil durante todo el juego ha habido ha habido cositas que sí a ver vale vale esperaros tengo inventario no equipamiento esto parece una caída espectacular vamos a quitarnos este vamos a ponernos el del gato vamos a a tomarnos una de esta para que suba la vida a tope vamos a tomarnos una más parece muy alto esto aparte mirar todas las ah no pues no vale pero esta es la que había encontrado tío este ya la había encontrado vale vale ese encuentro ahí esa parte de ahí veis que había un objetillo estos son son duros cuando te meten veis aquí también hay objetillo como coño lleva esa parte tío aquí había un boss es el otro lado llegué a una hoguera muy rara que no tenía como salida ni nada tío ojalá que se levanten porque toda esta parte la hice tío esta es la arena de un boss bueno un mini boss o un boss muy importante hay que dejar hay que brutalizarlos porque si no vale esa es la otra parte las escaleras no me llevan a ningún lado pero al menos a ver si hay oye porque hace el putazo y no me coge el crítico ala veis estas son las mismas que hemos visto no claro el camino es me falta esa zona tío este con la puta la barda esta me falla el el r1 el lb1 a ver esta zona es la parte de abajo y había unas escaleras que bajaban es decir que tampoco creo que un poco perdido hasta ahora estas zonas te guiaban bastante hasta aquí aquí ya esta esta es la entrada de donde hemos hecho el boss ahora coño no espadón caballero proscrito es este no es este coño porque estoy en porque este no me en cambio este pesa menos vale estas son las escaleras esas que hemos visto ala a tu casa veis esto es el tema del boss hay una hoguera aquí y luego aquí abajo justo pegada que es super raro hay otra pero estuve pegando a todos lados y aquí veis que es super raro que haya y más que nada y lo más raro es esto de aquí no es como si fuera el camino de vuelta hacia la hoguera pero no sé encontrar el camino de ida no sé si vi esto así si si esta es la parte del otro lado acordaos que os he dicho que esta es la parte del otro lado cuando hemos hecho el salto este al principio que pues que ahí veis esos tíos de ahí arriba este mirar dónde está bueno aquí lo que se ve ahí es lo que hemos subido por por ahí saltando y saltando joder no me jodáis mirad me cago en tu puta vida es triste porque quería encontrar la puerta del a ver quería encontrar la puerta del boss y enseñaros el último boss del juego tío pero no sé si estoy bien colocado o si no esta es la hoguera no es que nada quiero recuperar mis armas pero veis esto se hace muy bien voy a dar tres veces al botón pues chavales es triste como dicen es triste pedir pero más triste es robar no quiero veis esa es la hoguera voy a bajar por ahí pero hostias es que me resisto por ahí se sube supongo hasta ahí veis esto está lleno de objetillos esa parte de ahí no he ido y la caída es ahí qué hoguera hay aquí esta vale vamos a hacer una cosa vamos a ir aquí no esta es ahora nos nos veíamos desde si hay que llegar es que estábamos ahí mira me ha dejado un objeto ahí me van a dar a todos por culo vale a la mierda vale no puede ser no puede ser así joder como me ha cortado el ataque vale que este es el fuerte tío me cago en tu padre mirad lo que pegan los cabrones el problema es ese tío que le pego y me pega más joder esto es la caída de antes pero creo que ahí no era es que no sé ya voy muy perdido claro aquí anda claro sí que puedo a lo mejor puedo hacer esta zona claro estoy intentando mirar para saltar para arriba pero vamos a hacer un una mierda voy a hacer voy a hacer una mierda no estoy al lado de la hoguera me he sentado y esto vale joder tantas vueltas me cago en la puta mirad tengo que hacer como 40 de daño para joder encima estos vale vale bueno vamos a ver que hay aquí joder anda que no vale vale es el momento creo es que sí que es verdad que esto es es una pasada pero vamos a coger estas que regeneran vida puede ser ¿sabéis que pasa? esto me da miedo porque siempre hay un hijo puta ya sabe a mirar siempre hay un hijo puta que viene por detrás y te da sin consentimiento claro vale creo que hay un salto ahí que hay que hacer odio cuando se salta pero bueno aquí escaleras a ver si esta zona me lleva a la otra porque ya es lo único que me falta el otro día os digo estuve una horita en esta zona dándole caña al otro boss milenia malenia como coño se ame joder vale vale si se salta llegamos a esa zona aquí es que estoy mirando creo que la parte de abajo esta ya hemos estado jodas tío vale sabía que no les daba pero yo quería cargarme al igual que ahora dos en uno vale ahora si esta zona creo que ya la he hecho lo que no he hecho es esa vanzai what the fuck vámonos ah no pues no la había hecho no ahí mirad 1300 esa hoguera esa hoguera es la que veía vale 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 y aquí no hay me voy me voy de manchas de sangre dejar que venga porque no quiero ir ahí solo a lo mejor voy corriendo y me voy un poco daño poco daño le hago tío ahora es que no le he pillado bien ahí vale aquí se puede bajar un cogetillo cogerlo corriendo y nos largamos no se mueve nadie no vale piedra de forja nueve importantísimo bueno hombre piedra de esta vale ah no que mierda esto ya lo he cogido pues tío que fake porque vale si estaba eso pero ah mira a lo mejor ese objeto de ahí pero aquí ha estado no ah no 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 bueno no a ver no no porque veo ese objeto de ahí bueno si veo he intentado cogerlo todo cuando os he enseñado vídeos a vosotros y cuando estaba jugando sin grabar porque por ejemplo esta zona final la verdad es que me ha gustado bastante más que la de la zona opcional de la de la de la de la de la de ha estado bien vale vale hola que hace ahí dale bajo por detrás dios sabía que era demasiado bonito vale vale él me da a mí y yo no le puedo para él mira me das tengo casi todo el set de estos vale esta zona como veis para avanzar había que hacer muchas mierdas de estas vale aquí creo que no y aquí acordaros de la hoguera que os he dicho antes pues es esto me falta un caminito acordaros que os he dicho hostia aquí debe vale porque es el camino de ida aquí está la hoguera vale pero no ya que hemos cogido es que ya os digo me falta llegar a esta zona de aquí no porque por aquí no porque esta es la primera y no sería muy rápido esta es la primera hoguera veis hemos tirado por aquí hemos hecho todo esto pam 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 no sé inventario vamos a necesito bueno 30.000 vamos a subir un cuánto me da estas 5 mirad vamos a coger un nivel claro inteligencia no hace falta aguante para el peso del equipo a lo mejor me vendría un poco bien vamos a coger mente sube los veces tampoco me vendría mal subir vale pues chavales lo dejamos aquí el vídeo 25 a mí me queda nada encontrar el camino mirar todo me habré dejado evidentemente cosas cuevas esta parte de aquí no sé si había cositas toda esta parte de aquí arriba la hicimos esta es la 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 milicent milicent no milicent no milicent es la npc esta es la parte opcional de malenia mirad los subterráneos hemos hecho todo esto la última parte donde estaba el mock nuestro amigo mock comerciante apresado hemos hecho mucho ya os digo han sido más de 100 horas de juego y han sido más de han sido 50 vídeos es decir que es una auténtica burrada vamos dejarme que veis y al final se acaba acabas con todo esto vale igualmente miraré un vídeo para ver porque joder era pateármelo todo si que es verdad que si no estoy grabando no es un coñazo para nadie pero por cierto con esta que me han dado puedo mira esta es que tengo más 10 la mimética que creo que es lo mejor más que nada vengo aquí porque ahora esta necesito pero por ejemplo esta ya la puedo subir el sagrado a 23 esta me falta la de 10 me falta piedra de forja 8 para las grandes veis esto piedra de forja 8 este es sangriento no 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 escala en pero bueno lo que os dije ya para acabar que he conseguido todas las esferas es decir creo que menos veis 8 y piedra de forja 8 y aquí y aquí ahora compras todo lo que quieres para subir todas las armas que te salga de la punta del cipote ya sabéis a ver dejadme que vamos a quemar una de estas y es lo que haré es subir las armas y darme un vueltecito y tal igualmente en el canal tendréis ya iré subiendo el vídeo de si os gusta el de un ring claro si no os gusta no lo diréis vale más 8 y veis por eso tenía 3 este la puedo tener a 25 veis otra arma más que tengo acabada vale lo dicho chavales espero que os haya gustado estos 50 vídeos del den ring build de fuerza ya sabéis suscribiros dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós